Yo quisiera decir lo obvio, el apoyo, el apoyo al texto, el apoyo al esfuerzo. Me parece que las medidas políticas que se reivindican del gobierno y que se apoyan y también las que se sugieren a partir de ahora son correctas. Entonces, también lo que tiene que ver con el rol del Estado, que es como una tiga maestra en la política, y en relación al trabajo en conjunto respecto de la red, de las trenes, de las redes pequeñas y medianas empresas del país. O sea, dicho esto, quisiera decir algo que podría ser lo que me parece que al documento por ahí le falta, pero no sé si al documento le falta. Por ahí le falta nuestra reflexión y puede ser para otras reflexiones, o sea, el documento yo así lo podría firmar y no me causaría ningún pesar. Y de todas maneras hay cosas que en el documento me... O sea, el disciplino me parece que está todo tenido de un tremendo optimismo tecnológico. Y todo está para arriba en nuestras políticas, en la tecnología, etc. Y sin embargo es cierto, digamos, que el mundo se va a la mierda desde el punto de vista de la apropiación capitalista de la naturaleza, de la destrucción de la naturaleza, que es este... Y me parece que algo, algo de esa cosa, de ese límite, de esa cosa que tendría que estar contenido en un documento que intenta abordar estas cuestiones. Menciono, digamos, y yo sea, el tema de plantear que toda la tecnología que hoy desarrollamos es hija de esta locura del desarrollo capitalista y de esta locura por la tasa de ganancia. Eso es el motor. Y yo no entiendo qué es el motor. Sin embargo, no... Bueno, la guerra, como para tenerse, la guerra es la gran organizadora. Es decir, la guerra que le dijo a Bush, a Kirchner, le dijo la guerra y eso grande a los Estados Unidos. La guerra, la segunda guerra, más grande todavía. Este... y en fin, entonces... Si algo de esto no estuviera en nuestra cabeza, aunque no lo tenemos en los documentos, porque es cierto, en un clima de optimismo tecnológico, en Tecnópolis, con la Tuchador y qué sé yo, por ahí ir a escupir la fiesta, queda medio feo en esta instancia, digamos. Pero algo, algo de esto tendría que estar, digamos, presente. Y lo digo sin ser, sin tener una reflexión. Está el tema de las patentes, de las patentes de invención, del patentamiento de todo lo vivo y de todo lo por nacer, de todas las nuevas creaciones y acturas humanas que se van haciendo en laboratorio. Este... el tema de las patentes medicinales, este... donde, digamos, entrar en estas cuestiones de manera crítica, sin embargo, celebrando solamente cosas que yo celebro, el polo tecnológico de las ex bodegas Giorg, me parece un poco ingenuo y un poco que nos hace honor al lugar y al papel que nosotros hemos pensado que podíamos tener, digamos, en la política argentina, que no es de gestionadores de políticas públicas, sino de, aunque algunos de nosotros, o algunos, no en mi caso, pero algunos lo hagan, de observadores críticos, de participantes, y no solamente de observadores, sino de participantes críticos en esas líneas, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido debiéramos propiciar especialmente el apoyo a las tecnologías que tienen como norte fundamental la preservación de la vida. Creo que no es cualquiera que esos desarrollos el Estado los tendría que valorar especialmente. Acá están incluidos temas de tecnología, de minería, este... Y, en fin, hay un tema que, respecto al cual, coincido con el compañero, creo que, de Rosvaldo, sobre las pymes, lo digo yo como empresario pyme, por mí, por la lógica que tiene toda empresa, y también por el conocimiento de los colegas, tampoco se puede ser ingenuo, digamos, respecto a las pymes, las pymes son, digamos, hay como un pensamiento que deriva de la política, que el hecho de que en el entramado social las pymes serían como un aliado en una etapa como esta, posible, para los cuales habría que tener una política, pero hay como una especie de santificación de todo eso que, para nada, se compadece con la realidad. También las transferencias de tecnología y de apoyo del Estado tendrían que estar sujetos claramente a compromisos, a contrapartidas de todo tipo, desde la cuestión laboral hasta la cuestión de la seguridad industrial, comercial, lo que fuera, a la cuestión de la calidad de vida, la preservación del medio ambiente, etc. Si no, lo que iremos haciendo es la creación de futuros monstruitos, que como todos los monstruitos, alguna vez son pequeños y después son un poco más grandes. Bueno, no quiero aburrir. No coincido con el compañero, en el sentido de que la tecnología crea puestos de trabajo, y tampoco coincido con lo que dicen, que la tecnología los crea. Lo que crea uno y otro es la política, la dirección política. Bueno, y finalmente decir que todos estos temas los explican las no muy apoyadas, no muy prestigiadas en todas las circunstancias, que son las viejas, los que llamaban la ciencia del hombre, la ciencia sumana, del cual una maravillosa expresión es la inauguración del Museo de la Lengua en estos días acá en la biblioteca. Bueno, que el Museo de la Lengua puede explicar a Tucha II y explicarse a sí mismo y a Tucha II no puede explicar el Museo de la Lengua. Gracias. 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 Gracias.